no te voy a discutir pero os osicito unas cromáticas les mando a gustar cromáticas es que solamente podes conseguir las calenteras no cromáticas qué es mentira me dice mira tu tenéis ¿y el otro? ¿qué hago que acorde? ¿cuáles tienes que tener que estar acá? ¿lo has cuando recuerdo? ¿no? oye ¿no? ¿tú has suido hablar en el disco? ¿y el otro? ¿hí sal? se va haciendo un color, y no queda nada ¿Y la música ha sido bailado? Si, me dice, ¿me metiste a la mano para el adaptado? Si, tío, a la mica Ahí te queda, la única cosa que no tiene la música No, no la música es puntual La tinta sabe de que es el olor de la moiga Es un calón y ya Muy bien, muy bien